You are about to play. No. Play. Vamos a player. Single player challenge. No, single player. Use default settings. Para adelante. Use los defaults. Y loading location. ¿Esto dónde puede ser? ¿Esto dónde puede ser, tío? Un segundo, vamos a subir un poco la música. Porque esto promete. ¿Esto dónde puede ser? ¿Pero tienes cuenta pro? ¿Qué voy a tener cuenta pro? ¿Estamos locos hoy? ¿Es dónde? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Es dónde, tío? ¿No sé dónde es? ¿Esto puede ser tanto Álava? Como... Yo qué sé. Esto yo creo que está en el sur, tío. Vamos a meterlo por esta calle. A ver. No sé, tío. No sé. Ahora mismo estoy perdísimo. Pero perdísimo. Estoy perdísimo, ¿eh? Vamos a ir para el centro. Que supongo que el centro está por aquí. O sea, tiene pinta. No sé, o sea... Señor, ¿dónde estamos hoy? Eh, pero el coche. Tenía cosas detrás. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Radio... Il... 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 No. Pero en general estamos en España, joder. Confort House. Un poquito está escrito súper raro y súper mal. ¿Qué me están queriendo despitar? Perros. Vamos a ver las tiendas o cosas así. Esto. Esto tiene ya más pinta en el centro, ¿eh? Ojo. Esto es muy rollo Cayuría, ¿eh? Esto tiene pinta de ser el centro centro, además. Eh, Cayuría no viedo, ¿eh? Eh... ¿Cuál es el centro de Gijón? La calle Corredoria, ¿no? Más o menos, yo creo, ¿no? O... Sí, yo creo que la corredoria. Bueno, la corredora no. Corredoria, sí, de claro. Los ochentas, por aquí no hay nada, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué pone aquí? Clínica dental, ¿qué? No pone. Bueno, pone un número, pero es que, claro. Necesito ver algo rollo, eh... Un letreo de calle o no sé, tío. Algo. Yo creo que nos estamos alejando del centro ya. Banco Santander. ¿Qué es esto? ¿Por qué me pixelean esto? ¿Qué son? ¡Putes! ¿Son putes? ¿O qué son? ¿Eh? Vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo creo que está aquí. No, aquí no. Yo creo que no está aquí. Esto parece muy el centro, tío, pero me estoy... ¿Qué es esto? Es Forti... Vale, esto es en Cataluña. Yo creo que estamos en Cataluña, ¿no? O sea, en... Duchana... No sé dónde y eso, tío. Moquetas, Parquet... No sé qué, no sé cuánto. No tengo ni idea. Calle corredoria. ¡Blaso! Bienvenido, David. Bienvenido, bienvenido. Ostras, tío. No he pensado que lo ibas a conseguir, ¿eh? Pero muchas gracias, ¿eh? Yo dije a Cataluña antes, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Muchas gracias, ¿eh? De corazón, David. Muchas gracias, o sea... Muchas, muchas gracias. ¡Otro! ¡Golaso! Mira vertiendas, eso es. No me deja donar 50 bits porque me pone el límite de caracteres y no me... Y puse ningún mensaje. Ah, pues... No sé, tengo que modificarlo, tío. David, ¿qué pasó? Hombre, Scrimcicanda. Y mañana me aprueban seguramente otro emoticono que es Oven celebrando el gol contra Racing de Black Lives Matter, ¿sabes? Ese, con gripo. Ese lo tengo. Y después el siguiente va a ser Borja celebrando el gol en el molino, ¿eh? Que lo sepáis. Que es a los 25 suscriptores, eso. Estoy de Cataluña, tío, pero no sé... Adiós, estamos en Casa Cristo ya, ¿eh? Ah, nunca mejor dicho. Creo que esto es una iglesia. Uf, no tengo ni idea, tío, pero ni idea. Estoy perdido, ¿eh? Es Cataluña, pero no sé de qué parte de Cataluña. O sea, Cataluña llegue tan jodidamente grande, tío. Una calle, necesito una calle. Pero esto, uf, lo he perdido, ¿eh? Estoy muy perdido. Va para allá, si pizzería no sé qué. Alimerca. Sí, Alimerca, en Cataluña, vamos, guapos. Una gasolinera. Esto no me dice nada. A ver en este cruce. A ver en este cruce, tío. ¿Me puedo pasar? Ah, sí, sí puedo pasar. En este cruce, tío. Ahí hago. ¿Qué es esto, tío? Otra vez el cartel ese. A ver, ¿esto? ¿Esto? Joder, vamos a ver. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pone, tío? ¿Alguaran? ¿Qué pone? Hostia, no veo nada. Si pudiese ver esto, tío. Buzón de correo. Estamos en español. ¿Caja qué? Cajamar, Cajamar. Cajamar, Cajamar. Estamos en el este de Cataluña, ¿vale? Esto es súper complicado, tío. Pero es súper, súper. A ver. Nada, lentalía. Ah, pero ¿y no me deja ver eso? Qué perro, tío. No. Bueno, da igual. Eh, uf, no sé. Eh, ¿nos la jugamos? ¡Maldini! Maldini, corazón de mis amores. Madre mía. ¿Qué dices? Eh, ¿qué dices? Ah, ¿me has regalado una suscripción? ¿Qué pasa? ¿Qué funciona? O sea, eh, qué bueno, David. Gracias, tío. O sea, gracias, LOL. Madre mía, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? O sea, ¿por qué? Ya, es que, bueno, tengo varios, o sea, tengo varios. O sea, pero esto de regalar suscripciones no sé cómo va. O sea, no tengo ni idea cómo va. Último suscriptor, ahí está, David08. Pero si regalar suscripción no sale ahí. Voy a ver el stream levels. Eh, no, no sale ahí, no. Eh, me pone que aquí David ha regalado a Maldín una suscripción por un mes. Hostia, gracias, tío. O sea, gracias. O sea, sí, sí, no, no, sí. O sea, pero estás dejando una pila pasta, tío, que te estás pasando de cojones. Así hablando claro, ¿eh? Bueno, vamos a adivinar. O sea, vamos a jugar. Nada, nada. Sí, sí, yo disfruto. Yo flipo, la verdad. O sea, yo flipo bastante. Bueno, vamos a huesear. Vamos a ver. Es Barcelona. O sea, Barcelona no. O sea, estamos en Cataluña. Aquí está Rubius y por aquí estamos nosotros. Yo creo que es, yo creo que puede ser entre Reus y Raes. No sé, ¿cómo se dice Reus en catalán? No sé. Reus y Barcelona. ¿Vosotros qué decís? ¿Vosotros qué decís? Yo digo que está por aquí. Digo que está por aquí. ¿Vosotros qué? Pues voy a hacer caso, ¿eh? Voy a hacer caso al chat. ¿Vosotros qué? ¿Dónde decís que está, tío? Ahora tengo emoticonos dobles. Sí, correcto. Ziganda y Sporting. Y dentro de un poco vas a tener otro gratis, ¿eh? Tengo que estar por aquí, tío. Solo voy a hacer caso, ¿eh? ¿Dónde clico? Entre Hospitalet y Tarragona, digo. Por ahí estará. No sé, estoy de acuerdo contigo, dice por aquí, David. Es Girona, Lleida o Tarragona. Lleida o Tarragona. Uf. ¿Qué dices? ¿Que está por aquí? No, yo creo que está en la costa, tío. Vamos a ponerlo, por ejemplo. Vamos a ver. Ah, Castilefels. Vamos a poner en Castilefels. ¿Ponemos en Castilefels? A la una. Castilefels a las dos. Castilefels a las... Tres. ¡Hala! Toda por culo. Bueno, en la cuesta estamos, ¿eh? Lo que pasa es que... Oh, estaba en Mallorquí las cosas, no en catalá, tío. Oh, Miquel Montoro, te odio. Bueno. Hemos conseguido una puntuación más o menos decente, ¿eh? Más o menos está decente la puntuación. No vamos a callarnos, ¿eh? Vamos a callarnos. Vamos a seguir jugando a esto. La verdad que dos de cinco. Vamos a completar a las cinco. Bueno, en medio de autopista. Perfecto. Bueno. Ah, voy a ver los carteles. ¿Dónde estamos? Claro. ¿Será tan fácil de ver los carteles y que me digan, estás a 500 kilómetros de no sé dónde? ¿Puedo cruzar? Sí, puedo cruzar. ¿Te imaginas que no? Que no pudiese cruzar. Estamos en Aranda. Aranda. Aranda del Duero, ¿dónde está, tío? Aranda del Duero, ¿dónde está? No tengo ni idea de dónde está Aranda del Duero. Pero ni idea, ¿eh? Pero te lo juro que ni idea. Está en el sureste asiático. Aranda del Rey. ¿Dónde está eso, tío? ¿Dónde está Aranda del Rey? ¿Dónde está Aranda del Rey? Vamos a ver. Vamos a seguir para allá. Venga, oh. A ver si hay más carteles. Rollo. Ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. ¿Cómo que 100 bits? ¿Estamos locos, o? Que estás loco, tío. O sea, estás jodidamente loco. Yo, de verdad, que muchas gracias, eh, de corazón. Algún día te lo compensaré con algo, tío. O sea, un vídeo personalizado, rollo... ¿Quieres que haga un vídeo de no sé qué, no sé cuánto? Eh, espérate, 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 espérate. ¿No me deja? Ah, sí, sí. Alcalá. Ah, Alcalá de Henares. A 750. Vale, Madrid. Madrid, Spain. ¿Dónde está Alcalá de Henares? ¿Está en el sur, Alcalá de Henares? ¿Está en el sur? ¿Está en el sur, Alcalá? Es que no tengo ni idea, eh. Es que voy jodidamente mal. Joder, sí, estoy mirando en Ciudad Real y cosas así, tío. ¿Alcalá de Henares dónde está, tío? O sea, joder, soy gilipollas. Sí, Alcalá. ¿Alcalá de Henares dónde está, tío? Tirando para Guadalajara. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, entonces. Puff, es que soy horrible. Valdemoro, Campos de Pollas, Móstoles, aquí está Casillas y DJ Mario. Leganés. ¿Estás locuo? Te di los 10 euros de la paga de esta semana, pero me merece la pena. Dice por aquí, debe joder. Tengo que cambiar el bot, tío. O sea, tengo que cambiar que hable con otra cosa, ¿no? Pues gracias, tío, ¿tabéis? O sea, te lo agradezco muy de corazón, de verdad. Pero muy mucho, tío. O sea, pero te estás pasando, ¿eh? Stop. O sea, de verdad. O sea, yo disfruto de verdad de que me ayudes a crecer y demás. Pero, joder, o sea. Ahora, aquí está. Aquí está. Le damos aquí. Yo creo que estamos aquí. Pero no sé si estamos aquí. Claro, la M, la M500, no sé qué. Le deseamos ahí. Le deseamos ahí, un poco más arriba, un poco más abajo. Ya, ya, ya sé, Maldini, sí. Carlos, eres un crack, un genio, un fenómeno. Tienes mi respeto. Solo habiendo, no hay tregua. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu, de verdad, de corazón. Dale, prueba. ¿Probamos aquí? Probamos, pues. Uy, 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 casi, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Me equivoqué de carretera, tío. Uf. Uf. Uno con seis kilómetros, ¿eh? Hostia, ojo, ¿eh? Ojo. Bien, mira, que esta estuvo muy, muy cerca. Pero muy mucho, ¿eh? Otro medio. Me voy a la autopista a ver qué cartera hay por aquí, tío. Es el más fácil de todo, ¿sabes? Ah. Vila de Cans. Pues, no sé, tío. En cargo Prac. El aeropuerto de cargo Prac. ¿Qué cojones estamos, tío? Es que no sé si estamos en... En Mallorca ya o en Cataluña. No sé si estamos en Mallorca o en Cataluña. Vamos a ir avanzando. Una gasolinera. Otra gasolinera. No sé qué, no sé cuánto... Aquí. Barcelona. Vale, ya sé dónde estoy. Barcelona. Para el centro de Barcelona, por aquí. Girona. Lleida terminal. Vale, vamos a ir dirección Barcelona. ¡No! ¡No! ¿Qué hago? Vale, vamos. Seguimos. Seguimos dirección Barcelona. Necesito saber a cuántos kilómetros estamos de Barcelona, tío. ¿No puedo pasar para allá? No, no puedo pasar para allá. ¿No se puede ir en dirección contraria? ¿Qué es esto, tío? Necesito saber a cuántos kilómetros estamos de Barcelona, tío. Aquí hay cosas de modelo de su velocidad y esas cosas. No sé cuánto, tal y cual. Aquí. Aquí hay carteles. Carteles, carteles. Me he pasado tres cojones. Espérate un segundo, tío. ¿Qué me he pasado? Me he pasado. Me he pasado tres huevos, tío. A ver. A ver. Ah, Llobregal Prat. Llobregal Prat. Llobregal Prat. Es que estamos, claro, de cerca del aeropuerto. Pero joder, tío. O sea... Terminad. Estamos en el aeropuerto, tío. Estamos en el aeropuerto de Barcelona. Uy, sí, en Turquía. Vamos, guapos. Aeropuerto de Barcelona. Pero no sé dónde queda el hospitalet. Cornelar Llobregal. Estamos por aquí. El Scorch. El Parque del Llobregal. Aeropuerto. Estamos... Estamos por aquí. Estamos... Estaremos... Cornelar Prat. Yo creo que estaremos por aquí en la bifurcación esta, tío. Yo creo que es ahí, ¿no? Tiene pinta de ser ahí, ¿no? Yo creo que tiene pinta de ser ahí, tío. No sé. Puede ser ahí. Puede ser ahí. Vamos a... Lo que seamos. Que seamos cosas. Que seamos cosas, ¿eh? Que seamos movidas. Sí, por ahí. Vamos a darle. Oh, ¿qué es esto, tío? Ah, queremos esperar siete segundos. Pam, 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 pam. ¿Quieres identificarnos? Continúe. ¡Uy! Hostia, son unos putísimos amos, ¿eh? ¿Dónde estaba la...? Es que la... Ah, estaba más ciclado el puerto de lo que pensaba, tío. Esta bifurcación... Pensaba que era esta, tío. De todos los carriles, ¿sabes? Está guay, está guay. Hostia, muchísimos puntos, ¿eh? A la cuarta. Vamos a ver. Uf, vamos a buscar cosas. Esto tiene pinta de ser un pueblo del sur, tío. No me lo puedo creer. Esto es... No, no. Eso me recuerda... Un segundo, voy a seguir por aquí porque... ¿Puede ser...? No, 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 no. Me recordaba otra cosa. Nada, nada, nada. El que pensaba donde había estado de vacaciones es que había pasado por Isla Canela. Isla Antilla. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Pero que tenía una cosa así muy parecida. Entonces dije, no puede ser. O sea, no puede ser. Una bandera. ¿De qué será? ¿De qué será la bandera? ¡No! Te has pasado, chaval. No se ve desde aquí. Quítate, cojones. ¿De qué es la bandera, tío? ¿Qué haces? No se ve la bandera, no se ve. La bandera no se ve. La bandera no se ve. A ver. Pues esta calle grande tiene que haber cosas, rollo señalizaciones o cosas así, ¿sabes? Ah, ¿qué hay señalizaciones? Espera, espera, espera. Eso he pasado. Eso he pasado una señalización o algo, creo, ¿eh? Ahí está. Mírala, mírala. Mira, aquí. Acércate. Yo qué sé, tío. Joder, es que no se ve nada, tío. Espérate un segundo. Aquí. ¿Qué pone? Estracciones deportivas de Valde. Es que ni idea dónde está eso, tío. De Valde, no sé qué. Azahara. Mezquita. Oh, Mezquita Caternal. Vale, estamos en el sur. Fijo, pero fijo. Estamos en el sur. Eso ya está claro, ¿no? Está claro que estamos en el sur. Me está molando mucho este juego, ¿eh? O sea, a tierra de Dios que no jugaba. Eh, vale, nada. Eso pondrá Mezquitas y hostias. Y vinagre. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. ¿Para dónde tiramos, tío? ¡Mersi Cataluña, frenesí! ¿No tiramos, tío? Es el juego del gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estamos en Turquía. Eso está claro. Hay cosas aquí. No hay tregua. Acércate. La corte inglés. Eso me sirve de entre 0 y menos 10. Nada, o sea, no me sirve nada. No es más que no hay tiempo, tío, porque si no es imposible esto. Mira aquí el centro comercial. Pues, vale, estadio de fútbol. Lo tenemos, chicos. Si vemos el nombre del estadio de fútbol, lo tenemos. ¿Cuál es el estadio? Ah, no, ¿es un estadio? No, no, es un estadio. Ah, es una estación de autobuses, tío. Pensaba que era un estadio de fútbol. Joder, soy gilipollas. Tensis, estamos en Tanzania. Espérate. Ah, no. Mierda. Hostia. Aquí. Ahora, ahora, ahora. Ya me he pasado, tío. Un poquito. Ahora. Puedo ver cosas, eh. Joder, va, soy invención, tío. Puse el carter al revés. Un poquito más para acá. Digo yo, ¿no? A ver cosas, por lo menos. ¿Qué tenemos aquí? A ver, mira. Vamos al centro de la ciudad, tío. O sea, para adelante. Y para acá. ¿Esto no ha dado rotonda? No, no ha dado rotonda. Joder, nos hemos perdido. Me cago en la madre. Es que por aquí no hay nada. Supongo. Que centro de la ciudad será rotonda para la izquierda. Vamos para allá. Es que hay estaciones de... Hay de todo, tío. Joder, si me pusiera un estadio de fútbol, ya estaba, ¿sabes? Pero fijo, fijo, además. ¿Dónde está el centro? Joder, pues ya he tomado un cartel. Y es un cartel de anuncios, tío. Me estoy perdiendo. ¿Dónde está el centro? No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Grande Carlos, a ver si tuvieras el fútbol manager. Me gustaría jugar contigo. Pero como no creo que lo tengas, pues nada. No, no tengo el fútbol manager, tío. Córdoba dice por aquí. Córdoba es Córdoba. Lo trae ahí Córdoba. ¿Dónde está? Pues nos salté. Nos salté totalmente, ¿eh? Hostia, ¿será Córdoba? Es que la mezquita. La mezquita de Córdoba, ya. Pero es que ¿a qué distancia estamos de la mezquita de Córdoba, tío? Ah, vale. Ya estamos en Córdoba, ya está, ¿vale? Pero ahora tenemos que ver... Ahora tenemos que ver... Fisioterapia. No me sirve. Tenemos que ver cosas, tío. O sea... Quiero ir a... Si vamos al estadio de fútbol, ¿se da trampa? Y sí, es Córdoba. Lo trae aquí. Evidentemente. HC de Córdoba. No sé dónde queda el estadio de fútbol por Córdoba, tío. Nunca está en Córdoba. Nunca, nunca, nunca está en Córdoba. Está en el sur, pero en Córdoba no. Pero ya me parecía, tío... Hemos vuelto al punto inicial. Dime que no, ¿eh? Esta es una calle principalísima de Córdoba. Vamos, está clarísimo. No voy a recar, ¿eh? O sea, Córdoba estaba... Que soy horrible, ¿eh? Pero jodidamente... Huelva... Córdoba está por aquí. No está, no está, no está. Jaén... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está Córdoba? Granada, Córdoba... Hostia, ¿dónde está Córdoba? Soy horrible, ¿eh? O sea, Lorca. Hostia, grande partido de Lorca. Málaga... Córdoba, aquí. Esta es la calle gorda de Granada. De Granada, sí. De Córdoba. Vamos a buscar un río, tío. Vamos a buscar un río. Igual me estoy alejando demasiado, tío. Este juego me gusta, tío. Pero es súper jodido. Vamos para allá. Vamos para allá. Y también te digo, ¿de qué sirve encontrar estadios si no sé dónde está el estadio en Córdoba, ¿sabes? O sea... Vamos a ver. Carteles. Cosas. No, aquí no. Aquí tengo que ir. Carteles y cosas. Vale. Aquí. No se ve nada. Ahora solamente pone rollo parkings, ¿no? O tengo no sé qué, o tengo nada. O tengo no sé cuánto, o tengo no sé qué. Nada, tío. Bueno, sabemos que es Córdoba, ¿eh? A una mala estamos en Córdoba. Esto tiene pinta de ser la plaza del pueblo de Córdoba, tío. ¿Sabes? ¿Lo podemos meter por ahí? No. Un parque en Córdoba. Mezquita, Catedral de Córdoba. No hemos visto el río en ningún lado. O sea, yo creo que estamos por aquí. No me gustaría acertar más. Yo creo que... Ah, mira la estación. La estación, la estación, la estación. El corte inglés. El parque. ¿Estamos aquí, en este parque? Sí, estamos en este parque. Estamos aquí, de hecho. Ojo, ¿eh? Que lo hemos encontrado. Ojo. Izquierda. De corte inglés en el mapa, búscalo. Sí, sí, sí. Estaba ahí. En la estación de Adidas, en su cuarto, tal y cual. Yo creo que está ahí, ¿eh? Yo creo que estamos aquí. Vamos a quesearlo. A ver. ¡Ah! ¡Qué pena! Estamos en otro parque. ¿Pero qué dices? Pues si no hay parque. Ah, que era esta puta basura. Pero vamos a ver. ¿No era un parque? Ah, no era un parque. Claro que no era un parque, tío. Yo creo que no era un parque. Era una especie de plaza, tío. Como del Fontana aquí en Oviedo, ¿sabes? Bueno. Última, ¿eh? Ojo que vamos a por la quinta. ¡Hala! Una caladilla. Me cago con la madre que lo parió. Me cago. ¿Pero cómo quieres que adivine aquí cosas? ¿Estamos locos? Vaya jarto, chaval. Vaya jarto. Vaya jarto. Venga. Estamos en casa, Cristo. O sea, esto y... Esto y de Castilla, León o una cosa así que y todo igual, ¿sabes? O sea... Y exactamente... Todo igual. Estas cosas que dices tú de Castilla, que tienen cosas en medio de cosas, y no hay más cosas. Es como... No sé. Una señal... Ah, pero eso ya hay señal de stop. Vamos para allá, no sé. O sea... No sé. Hasta que encontremos un pueblo o algo. Vaya javi. Podemos estar así años, ¿eh? Aquí está. Una casa. Seguro que así lo adivinó. Espérate. ¿Urbalización qué? Bueno, yo vivir en... Mira, es que no estoy... Otra cosa que me extraña de estas cosas, tío, es que... Me aguantan los LEDs. Vienen por los LEDs. Pero... Madre mía. Estas cosas que encuentras en medio de Castilla, que encuentras de repente casas abandonadas por ahí, bueno, abandonadas, medio construidas, y dices tú, ¿quién mi madre vivirá aquí? ¿Sabes? Como no sea un tratante ganado o algo así. Y dices tú, ¿pero quién mi madre vivirá? ¡Ojo! Que a mí te lo ve. Burger. ¿Cómo? Uh, vamos a Burger. Por aquí, si hay burger, hay población. Y si hay población, hay agua. Y si hay agua, ya no hay sed. De hecho, voy a beber. Es que, es que date cuenta que esto es horrible. Es horrible. Es horrible. O sea, jodidamente horrible. Podríamos haberlo hecho en Rusia, que esto sería igual. Hostia, lo hice un día en Rusia, tío, que me acuerdo. Y fue todo como rollo súper turbio. Me tocó una zona como súper turbia. Y dices tú, por esa calle no me meto ni de coña. ¿Vale? O sea, que parece yo que se fue a la brada. A ver. Nada, esto nada, tío. Vamos a pasarnos. Igual Burger era un rancho, tío. Y no era un burger de comer. Me cago con la madre. Espérate, un cruce. Vale, vamos a ver. Vamos a ver aquí el cruce. Inca, San Pobla. Yo qué sé dónde estamos, tío. Yubi, Sa, Sa, Pobla. Inca. ¿Dónde estamos, tío? ¿Dónde mi madre estamos? Un coche. Ayuda. ¿Dónde estamos, tío? Vamos para allá. Estoy perdido, eh. Vamos a Sa, Pobla. Que seguro que lo reconozco. No he cojones de que mi madre sea Sa, Pobla, tío. Estamos caminando muchísimo. Pero de locura. O sea, ¿quién mi madre se mete por aquí para recorrer en coche, tío? Igual está a 18 kilómetros Sa, Pobla y me estoy perdiendo, ¿sabes? Madre mía, esto es imposible, chaval. No me da tiempo ni a que cargue, eh. Y estoy ya caminando, vamos, espectacular. ¿Qué va? No me meto por ahí. Una cosa que me da Yuyu, tío. Por así decirlo, es meterme en sitios así, ¿sabes? O sea, me da bastante respeto, por así decirlo. Mucho respeto, además. Vamos a verlo. ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde me estoy metiendo? Vamos a ver. Tenía razón mi madre cuando me dijo, sal de casa con ropa interior limpia. Y sí, tenía que aprovechar. Porque me voy a perder. ¿Dónde está eso? C nivel de Pobla. Es que no es nada, tío. Es que no es nada. Es que no es nada. Es que... No es nada. Hostias, tío. No es nada. ¿Dónde estoy? ¿Sabéis? ¿Sabéis algo de la vida? Es que no veo nada. No veo nada, tío. O sea, cero. Entre cero y menos diez. Esa... Yo qué sé, tío. O sea, yo qué coño sé. Esto es súper imposible. O sea, ni de no sé qué, no sé cuánto. Seguramente estoy dando vueltas en círculos, tío. Pero seguro. O sea, es que... ¿Dónde coño estoy, tío? ¿No puedo ir por ahí? ¿Dos? ¿Dónde cojones estoy, tío? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy, tío? Va a avanzar para adelante como un perro, ¿eh? O sea, quiero decirte, no tengo ni idea dónde estoy. Pero ni idea. Hostias, es que ni idea, tío. Me estoy mareando, ¿eh? Tanto avanzar para adelante, también os digo. Venga, oh. ¿Y ahora qué? Otra bifurcación de mierda. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy, tío? Para allá, que parece ser que hay casas. No, bueno. ¡Ah, coche! Un coche, vale. Si viene por ahí es que hay cosas. O no. O se va de donde no hay nada. Como si encontremos un callejón sin salida, me pego un tiro. Bueno, vale. Esto ya es carretera. Esto ya hay carretera. Esto ya hay otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cruce, nada. Voy a tirar por la carretera para adelante. O sea, vale, coches. Vale, vale. Ya estamos metiéndose en urbanización, por lo menos, tío. ¿Dónde mi madre nos dejaron, tío? Nos dejaron a ir en casa, Cristo. Eh, ojo. Hijos de Miguel. Bueno, si esto... Refabricados. Esto no me da cero pista, tío. Pero ya entramos en ciudad. Vale. Hostias, menos mal, tío. Tiene que haber un cartel a la entrada de la ciudad. Siempre hay, o sea... Eh... No voy a volver para atrás. Madre mía, tío. Ah, esto es Zapobla. Esto es Zapobla. ¿Dónde coño está Zapobla, sabéis? ¿Sabéis algún dónde está Zapobla? ¿Alguien es geógrafo de esos raros? ¿Dónde coño está Zapobla, tío? ¿Dónde coño está Zapobla? Vamos a ver, un cartel así gordo. Burger. Palma. Necesito un cartel gordo, tío, que diga, rollo, mira, por aquí está... Yo qué sé, Madrid. Zapobla, tío. Esto. Eh... Muro. Eh... Burger. Lluví. Muro. Dalcuidad. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. No soy geólogo. Ni geógrafo. No soy nadie. Me estoy humillando en la... Esto es una decepción, ¿eh? Zapobla. No sé dónde coño está Zapobla. O sea, me pego un tiro. Yo creo que sería lo más útil. ¿Dónde coño está Zapobla, tío? ¿Dónde coño está Zapobla? Necesito ir a la salida de Zapobla y ver un cartel de algo. A ver, hay coches por aquí. ¿Quién vive en Zapobla? No, con tío. Voy a tener pisadillas con Zapobla. ¡Hala! Señor. ¿Qué están haciendo? Ah, es pintura, vale. Eh... Carretera. Estoy de carretera. Sí, pero no vamos a volver para allá. Vamos a seguir para allá. O sea, todo para allá. Bueno, por lo menos esto ya hay civilizado, ¿sabes? O sea... Rotonda. Rotonda de Zapobla. Perfecto. Espectacular. Aquí. ¿Qué pone aquí en el cartel? Lluví, Muro, Zapobla, Burga. Es que, tío... Zapobla, Muro, Lluví. ¿Estamos en Cataluña o en Mallorca? Yo creo que estamos en Palma, Mallorca, tío. Un poco perdido por aquí, en Casa Cristo. Yo qué sé. ¿Ves? Sa. Ya estamos en Palma, Mallorca. Madre mía, soy súper listo. Estamos por aquí, por medio, perdidos en Casa Cristo, seguro. O sea, pero seguro. Zapobla. Zapobla, Burga, cosas así. O sea, yo creo... Es que yo creo que en las esquinas no estamos, porque ahí es donde hay peña. Yo creo que estamos aquí abandonados, en Casa Cristo. Son giles, son giles, pero son gilipollas por estar ahí. Sin eo. Perdón, a los son gilenos, ¿eh? Cos no sé qué. Cascar, que no sé qué. Muro y Vista Alegre. Estoy imposible, chaval. Estamos aquí, por aquí, no sé. No sé, le doy ya por aquí. O sea, son... Son Wall, ojo. ¿Vimos Son Wall por algún lado? ¿Vimos Son Wall por algún lado? Me suena muchísimo algo de así, de Son Wall o algo así, no sé. Algo así me suena, ¿eh? Me suena algo así. Me suena algo así, ¿eh? Estaremos por aquí, tío. O sea, estaremos por aquí, o sea... Estos caminos... Por estos caminos de mierda, seguro que me han pasado. Yo qué sé, tío, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Esa Pobla... Es no sé qué... Es que... Yo qué sé, yo qué sé. Mira, tío, es que... Son Wall, ojo... Es que... Muchísima... Una barbaridad de carretera. Y... Esa Torre. Ojo, ¿eh? Y por aquí están los As. Me he hecho estar en Sa Pobla, tío. Sa Torre está por aquí. Hostia, madre mía, o sea... Sa Torre... Ah, vale. Pensaba que ponía Sa Pobla. No, tío, Sa Torre. Por aquí vienes... Y acabas... En Sa Pobla. No. Era mucha casualidad ya. Me he hecho un camino, tío. ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde coño estamos? Repsol. De la pedra. Pedra. No sé qué. No sé qué. Tal cual. La estación. La finca... Ojo, ¿eh? Ojo, finca de no sé qué. Son no sé qué. Uf, estamos dando muchísimas vueltas para nada, tío. Para nada, ¿eh? Para absolutamente nada. Esto es complicadísimo. Fijo que hemos pasado por una carretera esta de mierda, tío. Pero fijo, 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 además. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Los Sars están para la izquierda de Palma Mayorga, tío. De hecho, es que por aquí está esa no sé qué. O sea... Esa torre, tío. Sa Pobla para allá. No sé, o sea... Vamos a seguir para allá. Vamos a seguir para allá. O sea, estamos en Sa Pobla por aquí, o sea... Estamos por el medio. Me estamos encontrando... Joder, tío. Estamos encontrando poco a poco civilización. ¿Me cargas a... Por favor? Gracias. Vamos a ver. Probit. Sí, sí, no. Estamos en Palma Mayorga. Fijo, 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 fijo. ¿Por qué no me deja des... Ah, vale. Ahí está. Sa Pobla. Para la izquierda. Me quiero ir por aquí. Porque sí, porque me apetece. No, si soy Sa Pobla, fijo, tío. Ponemos para atrás. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para allá. Para allá. Para allá, tío. O sea, para allá. Está clarísimo que tiene que ser para allá. Para allá. Para allá. Bueno, como encuentro un Sa... Sa no sé qué. Dos kilómetros de no sé qué. O sea... Sa no sé qué tiene que ser, ¿eh? Acuérdense. Uf, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, estoy perdido, estoy. Estoy perdidísimo, ¿eh? Pero perdidísimo. Vamos a ver aquí qué cruce hay. ¿Qué cruce hay? ¿Qué cruce hay? Para allá, me dice. Pues vamos para allá. Ahora tengo que hacer un intento, ¿eh? O sea, ya es que pasa literalmente. ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¡Cárgame! ¡Cárgame, tío! Ah, estamos en Burger, tío. ¿Qué coño es el Burger? Ahora descubriremos. Terreno municipal de Burger. Vale. Hemos salido de Burger, tío. O sea, Burger y Zapobla... Ya está por aquí, ¿no? O sea, esa torre y Zapobla... O sea, yo creo que está por aquí, ¿no? Joder, no tengo ni idea. O sea... No tengo ni idea. A el Opi le va... Le va a amar... Le vea. A el Opi le va a amar lo de los bits. Lo tiene para que lo lea con un bit y no los lee. A ver, igual no los lee, ¿sabes? O sea, igual simplemente lo deja ahí rollo, pues... Tú has donado no sé cuántos bits, ¿sabes? Que eso también lo puedo hacer yo. De hecho, lo hice, pero prefiero que suene el bit. A partir de... De 50, creo que era. Que lo he puesto, tío. Eh... Burger, tío. O sea, Burger. A ver... Yo, a ver... Joder, es que no sé, tío. Es que no sé. Es que estoy perdidísimo, eh. Te lo juro. Estoy muy perdido. Estoy muy, muy perdido. De hecho, ya me he perdido otra vez. Es que ¿quién coño va a por estos caminos de mierda, tío? Es que yo voy por este camino de mierda en un coche y digo... Llamo a la policía o a la ambulancia o a los bomberos o a alguien, tío. Me he perdido de cojones. De hecho, cuando voy por una carretera que no conozco, digo... Tengo muchas dudas conmigo mismo. O sea, no soy nada seguro en ese aspecto. O sea, si hay que meterse, hay que meterse, ¿sabes? Pero, uf... Estar con justos de tiempo, buscar una cosa, estar igual... Y... ¿Qué es esto? Desontoniet. Es que son toniet, o sea, no sé qué. Es que... Tiene que estar por aquí, tío. O sea, tiene que... Tiene que estar por aquí. ¿Camin de qué? De son toniet. Tiene que estar por aquí. O sea, yo lo siento mucho. De esa no sé qué. De esa torre. De esa torre. No, no, esa torre no. No, no. Ya lo de la costa. De esa torre. De esa torre. Camín de... De gas de Férez. Camín de Palmer. No sé, tío. O sea, no sé. Estoy perdido. Muy perdido. Muy perdido. No sé qué. No sé qué. Bueno, vamos a darle. O sea... Camín de Águila. Son ton camis, tío. O sea, y esta basura es que no tiene ni camí. No sé, tío. O sea, no sé, no sé, no sé. Estoy súper perdidísimo, tío. Y es que no hay civilización, joder. Es que... Nada, es que eso es una mierda de camino, joder. Es que no me dejan ni ir. Imagínate la mierda de camino que hay. Pa'lante. No me rayo. No. Pa'lante, tío. Pa'lante, tío. Pa'lante, tío. Pa'lante, tío. Pa'lante. 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 ¿Esto qué hay? Cándena. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Es que yo qué sé, tío. Yo creo que lo estoy metiendo por unos caminos que no los conocen ni la peña de allí. Yo creo que la gente de allí va a construir una casa, le dicen Camín de no sé qué. Y dice, sí, oh, va a ir a Cataluña tu madre. Como esté en Cataluña, tío, y no aquí en Palma, Mallorca. No, pero estoy en Palma, Mallorca. Estoy en un sin Dios, ¿sabes? O sea, estos son caminos de Palma, Mallorca. Es como si vas, yo qué sé, a Polos de Asturias, tío, y te metes por Calellas todo el rato. Joder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me se ha quedado a pasar algo, tío. ¿Me notificó algo? O sea, ¿ha hecho algo alguien? ¿Me ha seguido alguien? No sé, es que lo oí algo. Creo que sí. No sé. Ay, de verdad. Bueno. Ya oigo cosas, tío. Nada, vamos a... Yo creo que vamos a jugarnos, tío. Estamos aquí en medio de la nada, tío. En medio de la nada. De la absoluta nada. O sea, me la pela. O sea... Vamos a ver. Yo creo que... Aquí estamos aquí, tío. O decir algo, ¿eh? O decir algo. Venga. ¿Qué va? Zapobla. ¡Oh! Estaba en el mapa, tío. Zapobla. Estaba en el mapa. Yo he cecado por aquí en esa no sé qué. Yo he cecado por aquí en mierdas de esa torre y no sé qué. Menuda basura, tío. Estaba aquí Zapobla clarísimo. Como clarísimo. No está. O sea... Bueno, ya ni opone, ¿sabes? O sea... Sí, tío. Burger, Zapobla. Madre mía. Yo obcecadísimo. Soy idiota, tío. Soy idiota, soy idiota, soy idiota. Joder. Vaya mal. Well done. You have received a new medal for Spain. Continue. Ok. Las hemos aceptado... La verdad que... Guapas, ¿eh? O sea, hemos aceptado buenas muy guapas. Muy, muy guapas. Pero, ostras, tío. Madre mía, tío. Zapobla. La puta que me parió. Lo tenía, tío. Lo tenía. 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 ¡Gracias!